Estimados estudiantes, reciban la más cordial bienvenida al curso de e-Business. Un curso donde la tecnología, el comercio electrónico, las redes sociales y el internet estarán presentes durante todo el desarrollo de nuestra sesión. Quiero que por un momento pensemos en cómo hay ciertos recursos tecnológicos que forman parte de nuestro día a día, ya sea por el uso de tu computadora, ya sea por el uso de tu tablet, el uso de tu smartphone, pero ponte a pensar un poquito más allá en tu quehacer diario. Imaginemos el trabajo, el intercambio de información con nuestros amigos, el intercambio de información con nuestros compañeros de trabajo si es que ya estás dentro del mercado laboral y ponte a pensar cómo influye la tecnología dentro de las acciones o dentro de las actividades que estás desarrollando. Quisiera que mientras vas pensando en eso veas un pequeño video y luego comentemos de qué se trata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, ¿qué es lo que pasaba durante el video? Vimos a una persona que ingresaba al supermercado y de pronto empezaba a llevarse en el bolsillo todas las cosas y las pocas personas que estaban ahí lo miraban de manera extraña. Entonces, ¿qué es lo primero que se te vino a la mente cuando viste al protagonista del video? Parecía que no tenía muy buenas intenciones y es lo más probable. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó al final? Cuando esta persona sale del supermercado, pasa la puerta, se acerca a una persona de seguridad, ¿no es cierto? Y le entrega un comprobante de pago, le entrega un recibo. Entonces, si le ha entregado un recibo, ¿qué quiere decir? De que ha realizado una transacción. Para ser más específicos, ha realizado una compra. ¿Esa compra cómo se dio? Si la persona en todo momento te estaba metiendo en los bolsillos las cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucedió ahí? En ese sentido, lo que ha pasado es que el protagonista, y a través del supermercado, se ha realizado un proceso de compra online. En este caso, el identificador de los productos que estaba llevando él en su bolsillo era el RFID, también conocido como identificación radiofrecuencia. A través del RFID, que estaba en la entrada, en la puerta del supermercado, todos los productos que llevaba esta persona con sitio en el bolsillo, en algún momento, fueron leídos. Y en ese momento, se realizó la transacción. Claro está, que para fines académicos, debemos tener en cuenta de que el usuario ya tiene un preregistro. Un registro existente en el supermercado, en el cual se le ha permitido realizar esa transacción. Ahora, pensemos, estimados colegas, en todos los procesos involucrados en este pequeño video de 60 segundos que acabamos de ver. ¿Qué procesos han sido automatizados o qué actividades han sido mejoradas que facilitan la experiencia de compra por parte de este usuario en el supermercado? Para empezar, ¿habían colas? No. Entonces, el proceso de compra definitivamente fue más rápido, ¿verdad? Por otro lado, ¿había una cajera o un cajero que de repente cogía los productos y empezaba a marcarlos o a pasarlos, multiplicarlos por cuántas unidades se estaba llevando? No. Entonces, la empresa, en este caso el supermercado, también ha reducido la cantidad de personal y sigue operando de la misma manera. Si se dieron cuenta, durante el desarrollo del video, muy pocas personas estaban trabajando dentro del supermercado. Tú ingresabas y simplemente disponías, ¿no? Agarrabas o tomabas todas las cosas que podrías necesitar. Al final, solamente con el RFID o identificación radiofrecuencia se produjo la transacción. Por otro lado, enfocándonos al tema un poco más logístico, de almacenes, de inventarios, de abastecimientos o reaprovisionamientos. Con el consumo que se viene dando por parte de este cliente, el supermercado sabrá en algún momento cuándo es que ha llegado a su stock mínimo. Pero como intercambia información en tiempo real, no va a ser necesario coger un teléfono y decir Oye, por si acaso estoy en stock mínimo, tráeme más mercadería. No, ni hablar. Se intercambia información en tiempo real. Y por esa razón, el fabricante o el distribuidor conocerá los movimientos que tiene cada tienda o cada punto de venta. En este caso, un supermercado y sabrá el momento indicado o adecuado en traerle nueva mercadería. ¿Qué más estamos viendo dentro de estos procesos automatizados? Salvo por la última parte en la que se le entregó un voucher de pago, está claro que ese voucher de pago es solamente un documento que formaliza la transacción. Sin embargo, ya se emitió una boleta o una factura electrónica. Y por ende, proveedor y cliente ya tienen esa información registrada. Démonos cuenta, estimados colegas, como en un lapso tan corto de tiempo, hemos identificado tantas actividades automatizadas. Y si eso se da en el supermercado, imagínate en todas las actividades o interacciones que desarrollamos en el día a día. Como podrás ver, el e-business forma parte de nuestras vidas y muchas veces lo utilizamos sin ni siquiera darnos cuenta. Quiero que hagamos un pequeño ejercicio y pongámonos a pensar un poco más allá. Y ya no nos limitemos al modelo del supermercado. Porque incluso alguien podría de repente comentar, sí, pero ese modelo del supermercado del futuro o automatizado todavía no va a llegar al Perú, mucho menos a Latinoamérica. Todavía no estamos preparados para el uso de ese tipo de tecnologías. Y son cosas, claro está, que pueden suceder. No estamos diciendo que el cambio va a ser brusco o de inmediato. Es parte de un proceso de amoldamiento. Es parte de un proceso de costumbre por parte del consumidor. Pero hagamos algo. Miren dónde más vamos a encontrar el uso de herramientas e-business. Por ejemplo, el cine. Cuando tú quieres ir al cine, ¿qué es lo que haces? ¿Verdad? Seleccionamos la película. Bueno, seleccionamos el cine. Seleccionamos la película. Seleccionamos los asientos. ¿Y qué vamos a tomar? Una Pepsi, canchita dulce salada, unos cabanosis. ¿Qué más vamos a llevar? Y todo. ¿Dónde lo hacemos? Aquí. ¿Verdad? Y luego pagamos por aquí con nuestra tarjeta de crédito. ¿Y luego qué hacemos? Nos acercamos al counter del cine y presentamos un código QR. Y cuando presentamos ese código QR, la persona a cargo nos entrega la canchita, la gaseosa, los cabanosis, los nachos y todas aquellas cosas que hayas podido comprar. Se ha desarrollado un proceso de e-business para ser más específicos de comercio electrónico, en el cual el usuario o consumidor, desde su conexión a internet, ha desarrollado la compra. Si recordamos algún tiempo atrás, imagínate las largas colas que encontrábamos en Cine Planet previos a una determinada función. Pero eso no era todo. Era, hacías la cola para comprar las entradas y luego ¿qué sucedía? Otra cola, ¿no es cierto? Para comprar la canchita. Proceso automatizado. Proceso que nos está permitiendo reducir el tiempo. Otro ejemplo. Qué ricas que son las hamburguesas, ¿verdad? Pues imagínate que ahora puedes solicitar las hamburguesas que quieras desde una página web. En este caso nos referimos al modelo de negocio de Bembos, www.bembos.com.p. A través de ese sitio, ¿qué es lo que haces? Compras hamburguesas, ingresas tu número de tarjeta de crédito y listo. En ambos casos, estimados colegas, hemos utilizado el comercio electrónico como parte de una herramienta e-business. ¿Qué es importante mencionar aquí? Así como el comercio electrónico ayuda a las organizaciones a poder optimizar el uso de sus recursos, a poder automatizar sus procesos comerciales, es muy importante tener en cuenta de que el e-business no solamente se enfoca en la parte comercial. El e-business también trabajará en la automatización de procesos logísticos, contables, financieros, de gestión o control de almacenes, en el recurso o capital humano, y cada vez va creciendo el radio de acción del uso de estas herramientas tecnológicas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Utilizando la tecnología. Utilizando para ser mucho más específicos el internet. Entonces, ahora que hemos visto estos pequeños ejemplos, me gustaría de que tú y yo construyamos nuestro propio concepto, nuestra propia definición. Y está claro de que lo que menos esperamos de tu parte es que tengas que leer un concepto por ahí. Y mucho menos que lo tengas que memorizar para poderlo responder en un examen. Lo que buscamos es que tú entiendas cómo funciona el e-business y tú mismo crees tu propia definición. Para empezar, recuerda los dos ejemplos anteriores. ¿Qué pasa con CinePlanet? Utiliza la tecnología, ¿no es cierto? La tecnología para poder comprar las entradas. Y no solamente las entradas, elegir las butacas, elegir la comida que quieres llevar. En el caso de Bembos, ¿cómo se da el modelo comercial? Es claro que Bembos es una hamburguesería en la cual tú vas, en la cual yo voy. Y también se puede pedir de repente por teléfono o lo puedes pedir por Rappi o por Globo. Pero tiene también otro canal adicional. En este caso es la compra a través de su sitio web. Y a partir de eso se han automatizado las formas de levantar pedidos de hamburguesas. Se ha automatizado la forma de asignar asientos a cada una de las personas que quiere ir a ver una película al cine. Y lo más importante, ¿cómo es que se hace este intercambio de información? Si tú compras en este momento por aquí una entrada al cine, ¿cuándo se refleja en la base de datos del cine? ¿Antes de empezar la película? ¿Mañana? ¿O ahora mismo? Ese es el punto crucial en el cual involucramos al e-business. El intercambio de información, pero en tiempo real. Quiero que tomes en cuenta por favor lo siguiente. Si no es en tiempo real, no nos va a servir. Si existe un retraso en el envío y recepción de información, no nos va a servir. Y para ello tengo un ejemplo súper sencillo. En este momento compras la entrada al cine. ¿Ok? Y eliges dos asientos. Uno para ti y uno para tu enamorada. ¿Ok? Ya. Pero hay un retraso en el envío y recepción de información. Llegas al cine y resulta que otra persona que fue físicamente al counter de ventas compró uno de los asientos en los que tú habías elegido adquirir a través de la aplicación móvil. ¿Eso será posible? De ninguna manera. Quitaría o restaría valor a la experiencia o transacción online. Es por ello que cuando nosotros hablamos del e-business necesitamos un intercambio de información inmediato. O como se dice, en tiempo real. ¿Qué quiere decir eso? Que en primer lugar estamos viendo una serie de acciones, una serie de actividades. Vamos a decirlo así, una secuencia lógica. Esa secuencia lógica tiene un nombre. Procesos. Procesos. Estos procesos, ¿quién los ha desarrollado? Tú, yo, como usuarios finales, lo han desarrollado empresas. Muy bien. ¿Y qué es lo que está utilizando esta empresa para hacer este famoso intercambio de información en tiempo real? Tecnología. ¿Qué es lo que está utilizando? Tecnología. ¿Ok? Y para ser más específicos, ha utilizado internet. Por lo tanto, con estos cuatro elementos vamos a construir nuestra definición de e-business. Y dice así, entender por e-business a la transformación de procesos, que lo acabamos de ver, en una o en varias empresas, mediante el uso de las tecnologías, como puede ser cualquier software, por ejemplo, pero tomando en cuenta el uso de internet. ¿Por qué es importante el e-business? Nos invita a reflexionar en cómo estamos reduciendo los tiempos, cómo estamos optimizando el uso de recursos y cómo estamos automatizando cada vez más uno y otro proceso. ¿Por qué transformación? Porque cambia o pasa de un modelo o un estado a otro. Y lo más importante, ¿qué tipos de procesos empresariales estamos tomando en cuenta? Todos. Así de simple. Todos los procesos que tú podrías imaginar que puedan automatizarse dentro de tu empresa, se van a automatizar. Así de sencillo. Recordemos entonces, el e-business es la transformación de los procesos en una o varias empresas, mediante las tecnologías de internet. Muy bien. Ha llegado el momento de poner en práctica este pequeño concepto que hemos aprendido el día de hoy. Piensa por un momento en todo lo que sucede a tu alrededor. Por tu casa, en tu trabajo, en tu casa de estudios. E identifica cómo podrías mejorar o automatizar las actividades realizadas. Claro está. Utilizando las tecnologías de la información. Para ser más específicos, el uso del e-business. Nos vemos en la siguiente sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!